Bueno, muy buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros una nueva apuesta cultural, un nuevo festival que se suma a todas las iniciativas que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento a través de la Concejalía para poner en valor a nuestros artistas y que Cartagena siga siendo referente en el ámbito de la cultura. Hablamos de un nuevo festival que se llama Never Die Festival. Nace de la necesidad de recordar a un gran artista de Cartagena llamada Alberto Madrid. Este festival contará con diversas actividades, entre las que encontraremos desde exhibiciones de graffiti por parte de los mayores exponentes en la materia, como Dems, Fresh, Royce, Smout, Soce, Zorro, Mertoma, Neco o Patron. También vamos a tener una batalla de fitness style con inscripciones abiertas y también habrá un premio de 250 euros. Habrá también un concurso de Birgit Dance que contará con un jurado de primer nivel y cuya inscripción será gratuita y contará también con un premio de 250 euros. Habrá una exhibición de deportes urbanos y, por supuesto, no podía faltar los conciertos. Contaremos con Soda, Moncas, Chulo Delgado o La Cuey, todo ello comandado por nuestros DJs Fat Kingdom y Digi Bro. Además, habilitarán barras de comida y bebida para dar oferta gastronómica también a los ciudadanos y a los visitantes que quieran venir desde fuera. La ubicación de este festival será en el recinto ferial de Cartagineses y Romanos, dotando de cientos de metros cuadrados para toda la logística, así como un amplio espacio para todo el despliegue de la oferta gastronómica, contando con una buena accesibilidad y disponiendo de amplias zonas para aparcar. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena por hacer esto posible. Ellos han colaborado con nosotros desde el primer momento y han hecho que podamos realizar este evento. Va a ser un antes y después en Cartagena a nivel urbano, aunque ya se han hecho otras cosas, pero aquí vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a intentar contentar a todos los grupos urbanos de la ciudad. Va a haber unas actividades que hasta ahora nunca se han hecho de esta manera y creemos que el público va a responder y va a venir mucha gente a verlo. Y nada, pues decir que esperamos que se cumplan nuestras expectativas y que podamos seguir realizando esto muchos años más. ¡Gracias!